Hola a todos chicos y chicas sean bienvenidos a esta guía rápida de Minotauro Donde voy a explicarles como utilizar a Minotauro, que hacen sus habilidades y como deben armarlo Lo voy a explicar de una manera rápida y sencilla para que todos lo puedan entender Vamos a empezar con la primera habilidad que es este pequeño salto que provoca control de masas a los enemigos que estén dentro de su rango Como pueden ver voy a dar un pequeño salto y las 3 Leilas que en este caso equivaldrían a los enemigos pues fueron stuneados Y lo se le ve un poco con este salto, así vieron, así funciona esta habilidad, la verdad es que es muy simple, no tiene más misterio Obviamente los personajes enemigos que estén fuera del rango no van a ser afectados porque pues no están dentro del rango de la habilidad Y así es como funciona esta primera habilidad, bastante simple la verdad Y ahora vamos a pasar a la segunda habilidad, como pueden ver esta Leila en este caso equivale a un aliado mío Cuando yo utilizo la segunda habilidad se cura un poquito, esto está bien para mantener la curación en el juego temprano de la partida A los primeros minutos está bastante bien por si quieres ayudar a tu tirador o quieres ayudar a todo tu equipo Porque este es el rango de la curación, todo el rango que ven ahí es el rango de la curación de Minotauro Que está bastante bien la verdad, si bien es cierto que no cura tanto como un este No significa que no sea buena esta habilidad porque te puede ayudar bastante en el juego temprano Y tiene un tiempo de espera que es un poquito largo pero eso no importa porque igual te sirve bastante Ahora vamos a pasar a la habilidad definitiva, la mejor de todas, lo mejor de este personaje Y esto funciona bastante con la barrita roja que ven abajo que es la pasiva, que es la furia de Minotauro Cuando esa barra roja está al máximo liberas una definitiva que está bastante potente la cual van a ver a continuación La barra roja se carga cuando un enemigo te ataca, en este caso vamos a ver si el bot me ataca Bien, ¿lo vieron? Cuando Kimmy me ataca la barra roja se carga que es la furia Y al cargarse se libera una definitiva que es muchísimo mejor ¿Lo ven? Ahí lo tengo, listo, lanzó ulti Que está muy bien, la verdad es que está bastante bien la definitiva Y este es el tiempo que dura la rabia Cuando la barra roja se está consumiendo significa que la rabia se está consumiendo también Pero no es la única manera de obtener furia O sea, cuando un enemigo te ataca pues te carga la furia Pero también la puedes cargar manualmente con la definitiva antes de ser transformada al modo furia Ahí la mantengo presionada y ¿lo ven? Se carga un poquito Pero no la puedes cargar por completo con esta habilidad Así que tienes que esperar a que algún enemigo te ataque para cargar la definitiva Si tienes en contra enemigos como Melissa o como la mismísima Kimmy Pues te lo van a cargar bastante rápido Ya está a punto de cargarme la pasiva Listo, listo, ya está casi cargándome la pasiva Ahí la tengo cargada, la tengo a full Solo necesito que se acerque un poquito y ¡Ah! Se me salió Se me fue del rango Pero la idea es atrapar a todos los enemigos posibles dentro de la definitiva Como pueden ver las habilidades también cambian La primera habilidad se vuelve más grande La segunda habilidad cura un poco más Está bien la verdad La furia influye mucho en las habilidades porque las potencia al máximo Pero la más importante es la definitiva Vamos a cargarla por completo Acabo de desactivar el tiempo de espera para que ustedes puedan ver cómo funciona esta habilidad Listo, ya está cargándose Listo, una vez cargada tienen que hacer lo siguiente Nos acercamos al enemigo y clavamos ulti Ese combo está muy bien La verdad con Minotauro está bastante bien ese combo de parpadeo y definitiva con rabia obviamente Porque si tú parpadeas y no tienes la furia para activar la definitiva No te va a servir el combo Esa sería la manera correcta de jugar a Minotauro Ahora bien, pasemos a la build Yo le pongo las botas de curación para que la segunda habilidad core un poquito más Y así poder mantener a mi equipo vivo Al menos un poquito Pero también puedes utilizar las botas de defensa física o mágica La verdad es que estas botas le van bastante bien O las de reducción de enfriamiento para tener más rápido las habilidades o la curación De primer ítem defensivo vamos a poner el dominio de hielo Porque está bastante bien por el tema de la pasiva y por la resistencia que da Luego vamos por el oráculo para la curación Porque la segunda habilidad también requiere un poquito de potenciación Así que el oráculo le viene muy muy bien También ponemos el resucitar, la inmortalidad Para que podamos resucitar una vez que nos maten Eso está bastante bien también El Atenea para la defensa mágica O sea, ya saben cómo va, ¿no? Una build de tanque promedio No necesitas armarte daño No necesitas hacerte nada raro Simplemente ir todo con defensa Como la coraza antigua También te puede servir la armadura afilada Realmente cambia mucho dependiendo de qué tipo de partida tengas Pero en general los ítems que le sirven sí o sí Sería el dominio de hielo y el oráculo Los demás puedes cambiarlos a tu gusto y antojo Y esa es la manera en la que funciona Minotauro La verdad es que es muy sencillo el personaje Una vez lo practicas un par de partidas Y está bastante divertido Y sobre todo bastante útil por el tema de su habilidad definitiva Que está muy muy bien Y eso sería todo Muchachos y muchachas Espero que hayan entendido todo lo que les expliqué Y que les sirva en sus partidas clasificatorias Yo por ahora me despido Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!